Y yo que dice, vámonos para las catapumbas Vámonos a las catapumbas, no me apunte con las copetas Vámonos Que gilipollas Travel to the catapongs Catapong, catapong, kiri wiri pipong More plants are more leotainer More tongue of netage, the floaters vomit this flameable O sea, el vómito de los floaters Que no es lo que es floaters Que yo no he visto un floaters en mi vida Es inflamable, o sea, un vómito que se le mete fuego Es super realista todo, eso te viene un químico y te dice Esto es mierda, esto es mentira Y ellos quieren venir, que no te ve Estoy cargando yo todavía Estás cargando, por Mowen se está moviendo El Mowen y el OPE Mira como se apotea cuando corre Mira como se apotea Que gracioso Y yo que estamos en las catapumbas Catapunshinpum Catapumba Las catapunshinpum Hay una estatua de nanos Y yo, pues esto es bonito, en verdad OPE, OPE, cárgatelos tú Vámonos, OPE OPE, OPE Que te pegan, cuidado Dale OPE, que tú eres un guerrero más ya, hombre Que tú predicaste el fin Y yo, un gordocor Un gordocor Ah, los coño, los gordos Los gordos son los flutters Los gordos son los flutters Los gordos son los flutters, chaval Pues para dejar a mí que el Mowen saquea una milla atascado Mira, pues no, se va a salir Let's go, bitches Come on, babies Come on, cabibi papi, babies Y otras tatuas Oye, hay cosas en el suelo Busca, flutters, mates Oye, ahí tienes tu tatuaje Voy a poner peces Y se ha hecho un trivado Pero ahí se lo hacen como hacen los tatuates Los tatuates Los tatuates Los tatuates Es que en En Swahili se dice tatuates En Swahili, a la cabeza Que ellos Que eso se lo hacen rascando con una piedra, eh Tú no te creas que es ostinta ni nada, no, no Eso es, pelleo Esto está una milla abandonado, no Sí, está una milla petado también de zombis No, 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 perdón ¡Che! Me cago en... My resurrected Brattas La hostia que te ha pegado Y yo, pues la misma que te he pegado a ti A mí no me te he pegado Esto está Ya decía yo que esto está una milla Una milla demasiado Callao Demasiado Ah, me ha matado Que no te mate ¿Qué tal? Eh, me cago en ti Me va a matar a mí Fuck Y yo me ha matado Si nos matan a los dos a la vez ¿Qué pasa? Yo soy el que te veo Sí, tengo sangre en los ojos Y yo que me importa una mierda Y yo Cago en Dios Y en nota que están dando para la izquierda Ahí es que yo le diga nada ¡Ello! 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 ¡Ello que me han metido en fuego! Me quedan tus antes El Ope yo creo que no Te va a morir ¡Ope! ¡Ope coño que te van ¡Ope con la tontería! ¡Ope! ¡Ello! ¡Ope! Está tanqueando Corre que está tanqueando el Ope ¡Ope! 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 Hay que ahogar sin haber ¿Qué pasa, mi niño? Yo soy negro A mí me gusta ser gótico Y yo, el ope gótico, chaval ¿A ti qué te va a cortar Todas las velas y cositas Y yo, pero que te no te mueves, chaval Hombre, después de lo que le has hecho ¿Tú te crees que se quiere mover? Si voy yo que voy una mijilla A la playa, me quemo Un poco nada más y no quiero ni Ni que me hablen Después de lo que le hemos metido a este No es más que nos quiere mover Ahora dirá, no, no le digáis negro ¿Por qué le digo? Este está pintado de ninja Este va de ninja Este, para que le vea Tiene que reírse y abrir los ojos Si no, no se le ve Tú sabes, un chistecito Tú sabes cómo se hacen los pasos de febra En el tercer mundo Pone a un pie negro A lo largo de la carretera Y se pone Tú sonríes, tú no Yo qué racista soy Si eres un racista de mierda Y le piso la cabeza Mira, mira, mira Mira cómo le piso la cabeza Si, le está dando la espalda Level up, motherfuckers Hostia, cómo se ha quedado este Esta mina, mano La cariña que se le ha quedado ahí abierta Cuidado Te he salvado, te he salvado una muerte segura Y yo, que están atacando a Ope Mira cómo se ha quedado Están atacando a los cojones ¿Qué estás hablando? Que le veía el circulillo rojo Y yo, que le... Ope, ¿por qué tienes esa cara? Ope, te has quedado... Ope, que estamos en verano Todavía no te tenía que vestir de bar taza ¿Me entiendes? Que todavía eso no es Que todavía ha hecho los regalos Y tú quieres regalarme a mí algo Y yo, pues, muévete, ¿no? Ope Ope, why don't you move? Ope, me carne tu puta madre Ope Es que le paraliza el miedo Ope Mira, mira Ya se mueve, vámonos ¿Qué pasa, mi niño? Yo soy Guamedo Sanje Ope, Guamedo Sanje Vámonos Ope Sanje Ope Sanje Ope Sanje Que dirá Que los canarios no hablamos así Coño, y los andaluces tampoco ¿Y qué pasa? ¿Nos ves quejándonos todos los días? ¿Eh? nos veas quejandolos todo el puto dia ioputas? o are you strong? are you weak? o are you strong? i'm too strong no tengo energia pa pegar no has dicho soy debil o soy fuerte y yo? tu quieres ver que te reviento la cabeza beijo y fuerte y siempre estan mirando ioputa police baton, tengo un police baton baton, baton baton police como se llama? si? police baton tio que me queda en el aire no me puedo mover mirame mirame pues yo te veo girando como un gilipollas pero normal como haya paranoia come here baby tranquilo que soy la autoridad tu que eres un yo soy los que vienen a disolver a disolver las acampadas voy con el baston de policia tu que eres un una palabra tio un perro flauta eres tu no? aqui acampando no los derechos como que derechos? toma por culo guillo perro flauta este indignado como te pegue con el palo que ahora vas a hacer dolorido me vas a pasar de indignado a dolorido hijo de puta tio o toma o toma dolorido hay que pegarle por el costado que no tiene brazos ahi no se puede defender ope que como tu quieras mi arma ope cuando tu quieras mi niño ya tu sabes mi niño tu sabes ope que como el sanje ope sanje y yo que os veo desde arriba yo es que el shabat me dijo que quería un rayo uva yo le he dado un bronceado rápido que se puso ya toma por culo eso es lo que se ponen ahora en hollywood las estrellas eso se tiran un coste molotov a los pies y dicen ah pues ya tengo el moreno hecho y van ya los estrenos de cine y todo eso está descubierto ya eh y yo lo cuento a mi mas es menos gracia los puentes esto que ponte que viene un airecillo y se te va una milla al pie ten cuidado que viene un amigo 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 hijo de puta eres eh ostia devastating picase si eso lo he puesto yo ahi si quieres cogelo ya ves tu yo ya es muy esta de puto medio yo es que llevo una hoz una hoz soy cegado de arma es un cegado de arma eh aqui mi respeto y mi saludo a cegado de arma colega cegado de arma 19 cegado de arma 19 todos aquellos chavales que son de mi pueblo y han estado en mi clase en bachiller vosotros sabe quien es cegado de arma ese chaval nos ha dado un golpe de agua ni da mitad en la vida a veces se va adelante un ordenador ahi no te pase que yo me pego todos los dias ahi eh me da igual es que yo en verano ahora me ducho cada dia pero por la peste no por otra cosa en invierno tu lo mismo puedes aguantar una semana te echas una pie de lobo por encima como los del norte ostia que guapo la roca chaval si es de piedra yo tengo un xoxo ancestral otra cosa es lo mejor juego no yo tengo un xoxo ancestral en mi cabeza o una churra no se si es un tio o una tia lo que pasa es que es un tio me acaban de pegar un pollazo ancestral en la cabeza y yo que se ha metido en la tierra otra lioputa ope no me habia dicho que era un machician esto hay que bajarlo de alguna manera eh pero donde va esta y un pavado corriendo se le han cruzado los cables ha dicho yo me voy yo me voy ha visto algo que no le ha gustado ope ope ven aqui ahi estamos buen chico y yo que hay un zombi aqui pero coño que estaba inquieto me vas a pegar mio pero coño que estaba inquieto me vas a pegar mio ahora ostia que venia a saludarte nomas vale esto es una paliza skin eh no que a donde va he hecho ope este esta haciendo ese se esta haciendo largo para arriba y para abajo pero te ganas la otra aventura ahora va a venir para abajo a veras se esta haciendo rock y barboa esta entrenando para el fin mira mira ahora da la vuelta y va te 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 como esta quebrado , como esta quebrado x6 sea como esta te 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 Ope habei te decide este fuego la de milli ha tocado はい la ha quemado demasiado por dentro te 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 se te 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 Os trae para abajo ope cuando tu quieras Ya no quiere. Ha llegado a la cima. No, no, pero ahora se vuelve, ¿verdad? ¡Ah, no, pues no! ¿Cómo me ha dejado por mentirón? No pasa nada, yo he ido. Tío, a contra luz en notas nos elevé, ¿eh? Yo he ido a contra luz, dice. Que aquí hay una escalera, ¿no? Pero que yo llego allí saltando, ¿me entiendes? ¡Soy Spiderman, motherfucker! ¡Fo! ¡Sombre la olla pegándola! ¡Mira cómo le pega! ¡Mira, mira, mira! ¡Dale, dale, dale! 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 ¡Vamos, vámonos! ¡Cámbate, vámonos! ¡Cámbate, vámonos! ¡Dale, miren, písale! ¡Fo! ¡Fo! ¡Está hecho un killer! ¡Fo! ¡Fo! ¡Fo!